Música 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 What's up bro? Ready to get to work? Oh you are ready ¿Qué pasa? 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 That was nice. Let's move on to the next drill. ¿Qué pasa? Let's move on to the next drill. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.